¿Está filmando? ¿Está filmando? ¿Está filmando? ¿Está filmando? Sí, está filmando. Apis, apis ¿Cara que sí? ¿Cara que sí? ¿Voy te gustando? ¿Cara que sí? ¿Hoy es día 8 o no? Sí, usted está 8 y junio Y yo ahora me voy a hacer esto Bien, estoy en la forma de las piernas ¿Tos piernas? Ah, piernas, me voy a hacer esto Bien, presentado A ver, con las ojeras de la tía A poquito de... Hoy yo voy a Australia, ¿no? ¿Qué? Hoy yo voy a Australia Y nosotros aquí Con el pescado que me metí ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Verdad? ¿Verdad? Firmar la preocupación ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿La preocupación del padre? ¿Verdad? 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 Gracias. 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 ¿Cómo te va? ¿Cómo? Estamos acá con un placer. ¿Qué se ocurre? Estamos acá con un placer al baño, porque no puede haber tanta gente en la piesta. ¿Por qué? No puede haber tanta gente en la piesta. Ah, estábamos días en el baño, cuando está en el baño, me parece que si te va a apetar, me metemos tanto en el baño. Se va a la derecha, está todo bien. Ya me está pujando a lo loco, te he hecho cada loco, cual matiza, pero bien, bien, todo bien, me cae encima de tu mamá. ¿A qué? Entró ahí. Entró ahí, entró ahí. Buen día, buen día. ¿Va a dar un peto? ¿Va a dar un peto? ¿Va a dar un peto? María, la abuela. Cecilia, nosotros lo hemos pasado con la abuela. Pachi, vaya sentada. Oh, qué buena idea, ¿eh? Acá es donde la ticagomeo, vomitón, eso todo hace descarga y aquí va a estar, y acá arriba va a estar pupecita. Opa, ¿cuánto explota acá? Y este es el día que le tocó a pupecita para nacer. 15 de julio del 2000, una tarde bastante gris, mañana más o menos. Ya son las... A ver... 12 y 10. Y bueno, estamos esperando. Quecho está en Cindy, pero quecho está mal. Bueno, ahora voy a hacer mi resolución final. Pero todavía no, porque estamos todos locos. Estamos todos locos. Como ya no les hablan las masas. ¿Pero qué masas? A Valeria. A la media masa, como me gusta a mí. ¿Estás todos locos? Te estamos esperando, ¿eh? ¿Y vos quién te crees importante? Como dijo un amigo mío. Bueno, porque todo es muy importante. Como dijo mi amigo Ibañez. Yo ahí un lío, me quedo Pancho. Hasta luego. Que manden al padre, Isabel. Sí, es que quedo... ¿No? Ustedes, sí. ¿Eh? Yo creo que lo eran de ustedes. Tenía ocho cuando llegó. Ocho de la pasión, el último. ¿Por qué? Porque no venía, madre. ¿El tipo? Claro, ¿no? ¿Y eso? Estaba en la florida con otra cosa. En otra... Bueno, Jackie, te cuento que pesa 3 kilos de 250. ¿Qué era este chico? ¿Qué era este chico? ¿Nacía a la una? Seguía a la ocho de mediodía. Unas cero ocho. Unas cero ocho de mediodía. Pues yo dije a él, Zambilla. ¿Y el padre? ¿Cómo están? El padre. Bueno, ¿cómo están? El padre. Sí, el padre está. Sí, el padre está. Sí, el padre está. Nacha, ¿me mostrás tu pañal? Sí, 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 sí. ¿Me mostrás tu pañal? Ay, qué sé. Querés, me mostré el pañal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te sentís la re vaca, boludo? Bueno, chau, tía. Chau. Me tengo que ir a... Pueden pasar. Las pías. Acusieron conmigo de ventana. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué buena! Las pías. Como comida de ventana. ¡Hola! Un poco de pú, le dejan noches en pesitas. Ahí sí. O tenía 8 de hidratación. Ahí, donde ven aquella cortina con casitas, si puedo, ¿no? Si se le da la nerd, lo va a abrir a las 4 de la tarde y voy a poder ver eso brinda. En otra parte. 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 Sí, me parece que se la va a poner. Al pesar 3,800 la media me queda de juavero. ¿Por qué? ¿Por qué no? Salió un lechón. Yo le voy a comprar una futbolera ahora, eh. Y me voy a comprar unas tortillas adidas también, pues ya que... No son porquillas. Unas toppers tipo así. Sí. Bueno, no tienes nada para decir. No, mi vida. No? Bueno. Ya que brata. Es para el bebé. En la habitación 307A. Está Nazaret con Martín. Estamos quedando ansiosas que en una hora más o menos vamos a ver a pupecita. Dos y cuarto. De la... Voy a dejar a firmar las 8. No, no me dice Tinchón. No, 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 no. Sí, yo soy guapo. No, 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 no. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estás emocionada. Sí, no, no, sí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Te acompaño. Sí. Aprovecha. Hola. ¿Qué haces a la cocina? ¿Qué haces en mi lugar? ¿Estaba en el baño escondido? Sí. ¿Ese es el lugar mío? No, eh. No, a lo mejor. ¿La cocina? ¿Estás bien? No, 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 no... No queréis. ¿Estás bien? ¿No te preocupes? No, sí, sí, te lo haces a la cocina. No, 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 no. ¿Estás bien. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás bien. No, 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 no. ¿Estás bien. Andá con mirándolo, dice. Ahora voy, sí, sí. Paramos. Chao. Yo creo que es hora de que tenemos una cistita, ¿eh? Por favor, por favor. No, no, no. No, 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 no. La empresa para llamar a mi mamá, porque no tiene batería. No puedo llamar. No, no, no. Qué lo muero, qué. No, 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 no. Me muestro el pañal. Bueno, me voy a comer. Porque son las... 3 menos cuarto, como pueden ver. Y no hay nadie. Y no comí, digo. Hasta que tengan un salón. Chao. Claro. No, pero no con la foto. Viste, te dije. No le hace nada, che. Peor le va a hacer la cantidad de gente que venga así. Que una foto le va a hacer más, ¿no? ¿Va a hacer un desfile? Ahí está, ahí está. Sí, claro. Mamá, niña. Mamá, qué fea que era. No, vea. No, nada. Y la boca es terrible. Ah, sí. Y sigue llegando gente. Estamos con Lulu, como por ejemplo. Lulú. Y Paquito. Y Paquito. Y Paquito. Y a Paquito. Y a Paquito. Te echan mierda. ¡Hola Paco! No. No, la parte de rota, toda rota. También con la bola que salió no le hace falta. No tiene nada. Esa poca, mira ahí. La protagonista de todo esto. Buah. 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 Me refiere, me refiere. Me refiere. Me refiere. Me refiere. No la asumo a ver. No la asumo a ver. No puede tener luz ni nada. No, no, no. Aparte como ella con el zoom le da distancia. Está durmiendo. Escucha. Le vamos a hacer un infaltable que estuve esperando durante catorce, quince años. La verdad, yo sí logro agarrarme en la pera porque me han tirado todos los familiares y cosas grandes. Un descontrol. No, no. No, no, no. ¡Jujua! Para que seguieras. Y para mi mamá y para el pincel. Comiste mamá? yo todavía estoy saneando claro, recién llegamos con Noe que todavía ninguno cayó me parece no, seguro yo ni sé dónde se fue en el tele, no lo vi ¿por qué se fue a ayudar a Tepache? ¿y a Irene se fue a ayudar también? sí, a Bonilla se fue ¿a quién se fue? a Irene a Irene también no sé qué le pasa no, no sé dónde está el nombre de abajo está Andorona en la confitería ay, qué pobre, eh te podás hacer las 24 horas más aburrida no, yo me quedo ¿por qué tienes plaza afrente? la negra, ¿no? no, te quedas en la delito encima chica ¿eh? oye, woe sí, woe te quedé al chico ah, aaa ¿pero quién sos de negras, zorro? miré tiene alguna revista ¿sabes? no, 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 no es la historia Vaya volvemos filmando ya. A ver, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé. ¿Vos qué no? ¿Tú un poco de cero te hacía yo? No, no puedo acabar. Es enojada conmigo. Vámonos. Vámonos. Qué dramática. Siempre escuchamos una masa llora de las cien a la noche porque te vamos a dar un cachetazo. ¿Qué sale cortita? Un bobo de mí. Muy bien. ¿Qué pasa? Sí. A ver si se descansé porque no me lo enseñé. Me agarré. ¿Viste un saludo? Sí. ¿Viste? 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 ¿Viste bien? Sí, sí. ¿Viste? 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 ¿No? ¿Viste? ¿No? ¿Viste? ¿No? 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 ¿La frente llena de pelitos? ¿Sí? ¿Le dijiste que las oferitas ancha desde allá? Sí, pero no hay que esperar un poco... No hay que esperar un poco... ¿Para? ¿No hay que esperar el peinado, chiquita? No, no. ¿Sabés? Sí, mañana a las 24 horas menos... No hay que esperar. Dos cosas. Pa' no molestarlo. Pará. Mirá lo de llorar. Pará. ¿Sabés lo que le pusieron abajo? Las pantufles, no diría. ¿Y dónde? No, a las medias. Mirá lo que parece. ¿Pero es chudor? Están pesando la cabeza. Si estáis re gordita, mirá. No es que es cortita y llenita. Mira la panza que tiene. ¡Guau! 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 ¿Eh? A gordura de hambre. No sé, le pusimos a la tinta con la tinta. Si me gustan nada. ¿Se quedan? Atendé, ¿eh? Ahí está. No, 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 no. ¿Tenías de acá? ¿Tenías de acá? ¿Los ojos azules, Ticho? Parece, ¿no? ¿Por qué? Son oscuros. Son oscuros. Mmm, se dice. A ver los ojos, mirá. ¿Sabés qué miedo, eh? ¿Sabés qué miedo, eh? No, no, no. ¿Quieres intentar la tinta? No, no, no. No, no, no. Es como protesta, ¿eh? Si tiene que verlo. Esperá. Ahora se abre la boca, ¿eh? Esperá, a ver. A ver. A ver. Abrí, ¿eh? A ver si está poniendo un poquito de miedo. No. No, eso aquí es falso. No he chupado nada. No, eso no está chupando. No está chupando. No. Abrí la boca. ¿Tenías la boca? No. Abrí la boca. No, no, porque abrí la boca. Abrí. No. No. ¿Comiste vos? Sí. ¿Qué vos? ¿Qué comiste? ¿Eh? ¿Qué comiste? El barco. ¿Qué hace? ¿Solo o comiste? No, no. ¿Comiste solo? No, no sé. No, no. Me atrasaco, ¿eh? No, ya, por favor. No, eso no me ha criado por mí. No. No lo tengo. Si le querían hacer mejor perfil no le salía, ¿eh? Si lo tengo. O pene dos. Tiene una pachurra esta. No la jodas, no quiero. También con esa boca que tiene el vientre. ¿La ves? Abrí. Va. Pero yo creo que antes tiene una cosita blanca como en la madera. Para que empiezas a agarrar los chupetes. No, no, no te bajas. No te bajas. No te bajas. ¿Eh? Un chupete. ¿Qué es eso? Primero tienes que tomarla con un chupete. Claro, puede ser. Para que empiezas a agarrar la teta. Se lo lo vas a agarrar. Sí, pues. Se me garró. Se me garró. Se me tiró. Pero bueno, que no hace nada. Se quedó dormido. ¿Me lo echaste a tu peso? No, señora. ¡Pues una hamburgensa! No, no te bajas. 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 ¿No te bajas? ¿La chupas bien? Bueno, eh. Si, allí la enfermera. Cuando abro la boca, déjame, torle brazo, para que se crea el colso. Más mal. ¿Dónde está eso? Mirá la boca para dentro, ¿no? No quiero, no quiero un pego, tengo un guarderito, ¿verdad? ¿No querés? Si, pero aquí está. Eso es difícil, estúpido. Primero hasta el 10, después hasta el 15, pero tenés el 15, ¿viste? ¿No le hagas al final? Sí, 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 sí. No, si tiene zapatitos, está abajo. Palmo, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Ah! A ver, conmigo. ¿Qué? 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 ¿Tiene barro y hay bigotes, eh? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Otro día la tiene que pagar? Vamos para acá. Sí, 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 pero ahora lo estamos amamantando, así que justo ahora no puede. Sí, 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 pero igualmente hasta las 7 es la visita. ¿Quieres tomar? Sí. Pero si vienen no pasa nada, si es una sola la hacemos pasar. No, si no, es igual si venimos preparados, así que si vienes. Mirá que ha abierto la zona que tiene, vamos a quedar. ¿Ahora sí? Ahora sí agarro. Felicitaciones. Muy buenas, pero abrí. Vale, vamos. Me parece que es gemi. Sí, gemi. ¿Cuándo me llaman? ¿Qué es? Me la tocas así, mirá, ven. ¿Es chiquita? Sí, es así, es chiquita. No, me criaba de mierda. Me guacha. No me voy a sorprender a hacer ningún abuelo, ven. ¿Cómo hace que era donde se sabe? Ya, donde se sabe mucho. Sí, sí. ¿La luz rosa no está? No, no sabe mucho si no. No, no sé si le dijeses esto. Me lo tomé una teta. Ahora sí, chico. Ay, mirá los cachetes. Ahora sí. De honda, emparpador. Ahora sí, si aparece lo siento. Bastante. Siento una guachita. ¿Qué estás haciendo correr, hija de puta? No, 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 no. ¿Qué estás haciendo correr? Un beso. Bueno, pero que ellos me dicen lo que querían acá. Y después de acá me van a dar unos bonos. Cuando me dijeron los bonos de allá, me dijeron los bonos por acá. Pero los bonos cuando vos tenías... Mira, comparado al trabajo que hizo dos señoras... Marrón de copo. Más nada te le da bien. Sí, el marrón de copo. ¿Quién le regaló? Me trajo un banco de regalo. Pero fueron pronto en ese paráfulo. Vean. ¿Qué pasa? Por lo menos uno. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Me voy a meditar. A ver. A ver. Mirá, con los ojos abiertos tomará el té también. A ver con el piche. A ver. A ver. No, tiene ojos verdes. ¿Qué te da ojos verdes? El típico de la abuela y el padre. No, Sole tenía cinco minutos de vida. Es igual a ti, chicos. ¿Qué? La tía sí, sí. Sí, sí, quedé gorda. Y la boca es igual a Martín. Que vean y ven. Bueno, bueno. Yo no me lo pego. 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 No, no me lo pego. No, mami. Ese cabello bien lavado sabe cómo le queda. ¿Qué es eso? No me lo pego. Si te lo pego. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No puedo. Perfecto. No, no tengo una nariz, que tengo. ¿No tengo muy grande la tiza? Es grande, ahí no podés más arriba. No me lo pego, Charo. No, 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 no. No, no. No, no, no. Es un corte malísimo. No, no, no. Yo no me quería adelantar ante ustedes. Malísimo. Pasa en otro video y no te hacen ese corte, mene. Es un pelo feo. Bueno, ya aburrió, la verdad que ya aburrió, eh. Sí. No, no, no. Sí, ya aburrió, Nati, eh. Bueno, nos vamos. ¿Sigue chupando? Tincho, ¿cómo te sentís? Ya, ¿no tienen hambre? ¿Vamos a comer algo? Sí. ¿Con anda? ¿Vamos a quitar hambre? Voy grande. Yo quiero ver esto. Ay, Giselle. ¿Ya tenés hambre? Sí, sí. Estamos perdiendo el tiempo acá, me parece. No, ¿y qué haces acá? ¿Dónde está, no? ¿Dónde está, boludo? Sí. No sé si notaron que hay mucha gente, ¿no? No. No, no, no. ¿No te quieres hacer la enfermera que vos, o sea, la admire? No, la enfermera le hablan así. No, no. Se tiene que estar con la abuela chiquita, la abuela. A ver, si. 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 No, no, está bien. ¿Está bien? Esto va para el palombo. Qué bruto. Fíjate que está mirando. ¿Viste ojalá, no? Vamos a parar otra vez, ¿eh? No puede entrar, ¿eh? Bien, bien. ¿Qué te vas? Vamos a aprender. Segura, segura. Mejor si le quedan un poquito sueltos. Mirá cómo mirá la cámara. No me gusta. Sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Eso es. Ya se le pasa a la coquetería junto. Sí, eso te queda parvo, ¿eh? No, está. Ya, está así. Aprovecha y firma la parte. ¿Qué es eso? No nos va a ensuciar el único patinto que nos queda a Mili, ¿eh? Uy, está me ahogada, mi padre. Bueno. Eso es todo. ¿Puedes ponerle un paquete? Sí. Para el smoking de dibujo. ¿Puedes ponerle una a ella? Ahora darle al otro lado. A ver, la abuela ahí que... Ay, gracias. No me gusta, che. No, no, no. No quiere dar esto. Después le ponen la otra, ¿no? No sé, ¿muchos hizo? Para que la haga encima de ella. No, tal vez una... No, 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 no. No, no, no. No. Está hecho... Un compuesto. Así te llamamos a mi hermano. Cuento. ¿Cuántas horas llevas? ¿Cuántas horas? ¿Horas? ¿Despierta? ¿Cuántas horas llevas? Mira, ni idea, ¿no? Son las 1 y 20. A mí no tiene, ¿eh? Mira, tía, donde duermo, en tu portafán. ¿Dónde? ¿Dónde? Así, tu vida, ¿no? ¿No se ve después? Eso es una monedilla. Tía, mira el portafán que tengo. Sí, me encantó el portafán. Me encantó el portafán. Me encantó el portafán. Ahí sí. Estás queriendo. ¿No? ¿A ti se le puso en este telito ahora? Sí. ¿Qué? Sí. Buenas noches. 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 ¿Día? ¿Qué día? Hoy, nene, hoy. ¿Qué día es hoy? 16 de junio. Ah. ¿Cómo? Hoy en 16, chico. ¿Sí? Sí. Ah, en 15. Pero yo te vengo ayer. No, no. Estaba juntando el día yo. ¿Qué día es hoy en 15? ¿Qué día es hoy en 15? ¿Qué día es hoy en 15? Ay, ya que está de cerca. Claro que sí. Claro que sí. No quería estudiarme con un Vicente así. Sí, ya que está. Ahí, fin de semana. ¿Pasa el facio, eh? Ahí está. Ésss. Con un chazo, con la epidula, con la que me traigo. No me molesta, no me gustó. A mí no me lo pusieron. ¿Ah, te lo pusieron? Así que yo. ¿Por qué no te puso? No, no, no. Bueno, a mí me saqué. A mí me pusieron que tenia ocho de habitaciones. Tapa, se tapa la cara. A ver. No, pero a partir de los 5 te lo pueden poner ya. No, no, pero a partir de los 5 te lo pueden poner ya. Te deja empujar, te duele menos, por lo menos. A mí por lo menos me peoría menos cuando me dejaban empujar. ¿Cuándo te dejaban empujar? ¿En el parto te dejaban empujar? Sí, pero a mí me subieron cuando tenía 5 de habitación. ¿Has en el parto? Claro, porque a partir de los 5 te pueden poner la pelea ya. ¿Que eso estuviera con 7? No, porque yo estuve con un goteo todas las noches. De las 2 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Y no di la cara. No, 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 no. Perdón. Perdón. Y cuando me mando un médico, cuando entran un médico, yo lo vi y me dice Mira, 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 mira. ¿Cómo es hacer ese asesio en el parto normal? ¿Cómo es hacer ese asesio en el parto normal? ¿Cómo se hace filmar? ¿Tú te despeñadas? Tengo toda la presencia en la cabeza. No sé que hizo nada. Y a media hora empecé, doctor, era el parábado, decidió, ¿qué se está volando? Lo que sentó en el camino. ¿Y ahora que estaba en la sensación del barrio? En el cuerpo, cuando tengo que comer el carmato, yo como... y fue todo mujer en ese momento pero por qué no porque no, no hubo tiempo porque si no sé como me voy a tirar de acá no sé porque cuando llegamos a Sara de Parques cuando se van te falta el loro acá acá mira vamos acá no me das que me han impresionado vamos a salir de puto esta es la enfermera ¿no? no, a la fila voy a poner una ulla que me pone una ulla vamos a ver el punto negro que tiene ahí a mí los primeros días cuando venía a Felicia como se tonta que no a mí me escondí a mí me escondía a mí me escondía sí, sí bueno por eso por ahí no sé si son por el lunes casi te quedas sin regalo casi te quedas sin regalo casi te quedas sin regalo chiquitito 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 con la saborela vamos a pasar acá sí quiero que sí cierre ahí lunes chiquitito chiquitito Eso es cuando pueda ir, eso es cuando pueda ir. Bueno, por eso yo no creo que yo no sé si me la gargada y decir, mira, tengo ganas de estar cansada, no quiero yo. ¿Qué voy a decir? Por lo que sé, doctora. La molestia, ¿no? Uy, va a llorar. Uy, va a llorar. Es común que te va a sobrar, ¿no? Doctora, ¿no? Bueno, digamos que es común el sentido de que tiene apenas un día de vida. Cuidate, querete, ajito. Ojete. Lindo, estás llorando, yo creo. Está bien. No te vas a escuchar esta vista. ¿Qué es la llamada, chica? Yo, yo, yo. ¿Qué? ¿Qué es la llamada? ¿Qué es la llamada? No te vas a escuchar, no te vas a escuchar. ¿Qué te querés? No te querés que... No te querés que... No te querés, no te querés. No te querés. ¿Querés peté? No te querés. No te querés. No te vayas a poner. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Yo no quería con mi padre, mi chica. Ah, 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 ah. Ya, ah, 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 ah. Dale, chico, dale, dale. Dale, chico, boludo, eh. Ah, 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 ah. No, 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 no me gusta, chico. Dale, chico. Sí. Buen, cuen, cuen, cuen. ¿Qué hay que medir? Me voy a coser hace un de treta en la mañana. No, en media mañana, en diez de treta. No, no sé si me lo conoce. Tengo que clame, por favor. día 16 miren que hermoso día obviamente porque hay un integrante más en toda esta tierra que es mi sobrina milagros, Lara, Barro y Barro cuántas cerres, eh que ya parían a la guerra y la gola y miren lo que hay ahora sí, sí el gorrito se está secando porque venía con unas manchitas de plasera pues no, 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 no me he venido, muchas veces más tan nudos ¿ya qué? ¿qué? ¿está bien? el que tiene que ruflarse o vos no exacto bueno, mil y uno en dónde está en la confinidad la confinidad vamos a dar una solida y nos vemos Como un arañacito, ¿no? Bueno, porque son manchitas de... Ah, ¿sí? Sí, porque tiene el cuerpo también, se van corriendo por otro lado. Parece tranquilita, sí. Me parece tranquila. Dime la rosa que traje allá. A ver, chicos. ¿Ya te vas mañana? ¡Opa! ¡Se deprimió! ¡Opa! ¡Bufarrete! ¡Opa! Es una rosa. ¿Qué es mi mamá? El bolso. Ah, ¿quién? Acá. Con el óxido, boluda. Yo no te dije en la estufa. Yo no te dije en la estufa, boluda. ¿Qué pasó? No, pero no es de la estufa. ¿Sale? Es de la estufa. No, no sale. Pero yo lo lavé, Tim. Adentro está manchada. Pero yo lo lavé recién. No, es que se está seco, mamá. No puede ser, no, mami, se sabe. Perfecto. Pero bueno, la del revés, porque también... No, tenés la manera. ¿Qué te comiste? ¿Un bombón? Un bombón, Nacho. La comida volvería en la estufa. No, no lloré, no. No, no lloré, no se volvió. Que no lloré, no lloré. No, no lloré. Que me lloré. No, no lloré, no lloré. ¿Qué te lloré, mamá? No lloré. No, no lloré, yo lloré, no lloré. ¿Qué te lloré? ¿Qué te hace la tía Pache? Pompita, 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 pompita. No la puta que te ha parido, Patria. Me ha despertado, Patria. Ay, que Dios te le dio. No sé. No sé. No, 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 no. No, no, no. Pero ya no vamos a hacer así. Pero no. ¿Qué es esto que tiene colorado acá? Tiene todo el teléfono. Todo el cuerpo, pero es de nacimiento. ¿Cuándo era la competencia? Ahora, por primera banda de toda la música. Ahora le apelan todo así y le dejan el blanco por detrás. Así. Es medio tipo sioux. Estas tibiecitas, sí, mi amor. Tipo pain. Tres de nuestro regalo, ya que lindo. Tres de nuestro regalo. ¿Qué pasó? ¿Estás filmando? ¿En serio? Ah, sí, ya estás filmando. Ah, sí, ya estás filmando. Sí. Ah, espera, más, espera. Dame, dame, dame. ¿Sí? Corazada, eh. Un martín para… No, 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 nos está filmando. ¡Conoces! Con el servilletito, ¿no? Que no les van, ¿no tienes? Sí. Qué engraçado, ni feliz. Claro, claro. ¡Claro! ¡Claro! Una cosita cosita. Ustedes siempre zafadas con esta nena, el de casamiento. Sí, sí, sí. No sé qué es lo que pasa. ¿Eh? Sí. Eso sí. Pero la cortina de la cocina. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, claro. Es una guadido muy genial, ché. Sí, sí. No vamos a la polva. Si como no tiene... Todo el mundo rosa, tarjeta rosa, todo el rosa, pero... A ver, se va a estar aquí porque estoy aquí en la ciudad. A ver. El atardecer. Y encima... Un perro sin la manchilla. Un perro sin la manchilla. Un perro sin la manchilla. ¿Qué le pasa a la mazadrina? Tenía hambre. Sí, pero tienen hambre. Sí. ¿Por qué no chupa nada? Buscate de lo laburo, eh. No tiene nada. Buscate de lo laburo porque... No tiene que llegar a la voluntaria del colegio. No come nada ella porque ella ahora todo solo tiene ahorito. No tiene problema. Lo requiere, ¿no? Lo dejo. Chupó, chupó un poquito. porque no largaba nada de eso. No hay llaves, si le agarramos. ¿Sabes, no? Sí. Gracias, Tim. Acerta. A ver. Gracias. Sabes que te voy a cobrar, ¿no? Tengo que pagar mi viaje de desagüe. Te cobro de la filmación. No, ni cualquiera. Ni cualquiera. Eola y p Dale. El pobre, si tienes hambre tú vas a ser, sí. Las precipitaciones y media no se puede cheapinga, no se puede tomar a costumbre. Aparte no tienes hambre, cuando tienes una tomartanta empieza a ser en la boca e no se si se hambre. ¿Cómo vas a hacer ya? Puede ser que tenga gases entonces. ¿Cómo vas a hacer? Claro, podés tantas cosas. Estás re tentada la boluda, sabe que la estoy haciendo. No, no es que se va. Se está enojándose, ¿eh? Está haciendo caca, me parece. ¿Se ha hecho caca? Me parece que sí. Está haciendo fuerza. Se sintió un... Un agradecido, ¿eh? Luego cuando la levanté me tiró un gas pincho. Luego cuando la tuve, me dijo... ¡Lacha! Le digo... ¿Están tirando gases? Me parece que ella no quiere estar afastada. Mirá... Un maricón. ¡Eh! ¿Para qué cantó? ¡Ay, sí! ¿Qué te digo? No quiere estar sola, niña. No quiere estar sola, niña. Bueno, pues empezamos así desde el segundo día de vida, ¿viste? Dándole todos los gustos. Primero día. ¿El de ayer qué fue, chico? ¿Fue jueves? Ya nació. Fue un bono. Fue un bono, boludo. Fue un bono de ella. La teta. ¿Lo ves que está, mamá? ¿Lo ves que está con la boca abierta? Me voy a meter. ¿No lo podés? ¡Uy! Están fatigas. No, digo... ¡Ah! Lo ponés la teta. A ver si va. En un poquito... Oye, ¡amos, ven, papá! ¡Ahhh! No, 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 no. No, no. Chico, 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 chico. Chico, ¿cico? Chico. Un poquito con un poquito que me he hecho aquí aparte. Chico, ¿en serio? La teta. Lali, no puedo llamarte tanta vez al negocio Si no sonó Si mi amor, me volví loca para ver como desamanecí Yo me fui a casa, loca, sonora, millón Yo no sabía si tenía que hacer pipí ¿En el inodoro o en la chanta? No, en el agujero grande Por las dudas es en el inodoro En el cuadrado grande que había Ah, ese Por el tamaño Para las paradas es en el inodoro Pachi siempre hablando ¿Cómo hablas, Pachi? Pachi, a la mañana Cortar el pelo porque mañana no lo va a tener Sí, qué bueno que no la pelaron, qué bueno Sofi, qué bueno el cochecito, a mí me vende de peluche Espero que le guste a ella No, a mí, que yo lo que llevo a la nena cuando la madre va a ser aburrida Yo lo que llevo a la nena cuando la madre va a ser aburrida Comía de nuevo Comía de nuevo Ceci, Ceci, ¿y? ¿Qué tal la nena? ¿Te gusta la nena? No es su peluca, no es alucinante ¿Eh? La quede, la quede es maravillosa ¿Y el padre qué opina? ¿Quién es su padre? ¿Dónde está el padre? ¿Dónde está el padre? Está haciendo el ADN La madre, a ver las ojeras de la madre A ver, pobre amigo Las ojeras, no los dientes Otra eso Otra eso Otra eso va a ser llorado otra vez Tendría que hablar de las habitaciones un par de chalecos de fuerza Es un poquito más grande que vos, Pachi Si queda aburrida como así, te quedas a cuidar Pachi está buscando un buen padrillo porque quiere algo como eso Pero no lo encuentra, el disco es lo más difícil Tu boca también Tu boca también Si los pelos, los pelos, Cecilia, por favor Te quiero, ¿me entendiste? Y ahora vamos a sellar Pachi un poquito más para el tío No, se llaman Para el tío se quiezo, ¿eh? Para el tío se quiezo ¿Quién le peinó el fripillo? No, 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 no No, 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 no ¡Qué mucho! El pez cosito Sí ¡Oh! ¡Oh! Qué muy chiquito el frío Qué andré No sé, qué te pregunto Ahí está, ahí la vas a rechorar Seguro Martín, fíjate que nos roben por acá el sector Ojo, ¿cómo están robando? No digas nada que me llevo una campina que no robo Para mí, para elegir Para mí, para que no me la puse, me llevo No sabés lo que hice Pero, ¿quién es la patriota? Cristina Viva la patria Qué buena, esa nieta que te hicieron ¿Qué? Ahora vas a ver la que va a tener Pachi Pachi, aprovechá de tener la grupa ahora porque dentro de un año te la vas a poder levantar y ya se va levantando Se está mirando, tía, te voy a decir, eh, mirá Para el primo ese, ¿quién? ¿Para qué hecho? Claro, de patránica Ahí te lo he hecho, ¿eh? Qué bueno Qué bueno Qué bueno Pobrecita, no tenéis ni idea Yo creo que ahí ya las están tomando para la joda Claro ¿Qué? Se enojó a la chiquita Se recibió la abuela Uuuh Sí, ya la voy a instalar ¿Eh? No, no, ya ahí en donde está la nena no Es más, sacaría a todos cagando Ya le dije, Nati, esta es re estenuada No, 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 no. No me lloró tanto sentate, va a mirar la silla vos no es sentate en la silla yo lo explique en casa porque te den miedo que le sostengas la cabeza usamos teléfonos no, porque uno se cree que es muy chiquitita que es débil es lo que le dijo la doctora Nati, sentiste segura porque ya la asegura pero gracias todo bien, ¿vos? esto ya no va a parar más pero nada ¿quiere teta Nati? no, ¿cómo? ¿no te llegó el mes? yo lo mandé, si le dije a unos chicos que mandaron pero las chiquititas no están poniendo que le encanta ¡ah! 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 ponela ahí en el día no, yo digo pobre tenés que hacer que pare de llorar no me hagas que no pare ¡ah! 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 y golpearle un puto a la chiquita así compa, vos ahí quiere que está pero hoy yo te voy a ahogar por ahí te quiere vomitar un poquito se ahogó la verdad vómetro de ella, bienvenido a usted bueno, Nati, ¿qué? unas palabras acá en el sanatorio me ha echado unas palabras acá en el sanatorio sí, tengo hambre gracias nada más el tema es que tengo hambre quiero comer algo sabroso y de tu hija, ¿qué pensás? está desesperada, ¿no? por... a ver, Galle, dejamos una de más a ver, Galle 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 bueno Nati, ¿me podés decir algo de tu hija? sí ¿qué hago? Nati ¿no? no, no te podés decir pincho sí ¿algo de tu nena? ya que... ya que... ya que... ¿eh? ¿está quizá? un poquito pasé con una de atrás de morino no, no, no no, no ¡churri! no, no ¡churri! me deja insoportar no, no no, no no, no no, no no, no no pará No, no la bautizamos. No la bautizamos. Necesito unas palabras a tu nieta para el recuerdo. Unas palabras para tu nieta, para el recuerdo cuando se llamas Dende y te vea. que después de un estresivo y mi marido y de la calle Martina, obvio si, si, si Hay que aprender, papá. Eh, pero no sé si te ayudé. No, no, no sé. ¿Y cómo viene la poquita? ¿Juegante con mi padre? No, no, no. Por eso es... Por eso es sojoliqui. ¿Cómo va la poponi? ¿Y la piquini? Sí. ¿Cómo va la cajona? ¿Y pelártela? No te la van a pelar. ¿Por qué? Porque están todas ocupadas, metiste en cáncer a la risa. Y le dije, lo que quiero es saber si tienen el puente en el celo. Porque como no se sacaron más ni pa' cagar, yo te digo, no, no sé, no puede tener. Bueno, muchas gracias por la atención de ustedes. A ver, ya cagarles. No, entonces pueden pelar. Mañana tampoco te va a pelar, así que dejála. A ver si quiere mierda no tenemos pelar. ¿Cómo la pelesta o barba? No te vayas hasta que te la peles. No, pero si es que indudí, no, porque después para que le hagan cualquier cosa, tenemos que matarla después, mi amor. No, la nena ya no se muera hasta que no nos vamos de acá. No, mañana, vemos la mañana. No, 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 no. Pero agárraba de estos barba, o no la dejá, borua. No, 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 la cabeza a rodilla. Te la dejó, o Clean y la hasta. Mañana no. Si tú, Carina y la hasta. Mañana no. ¿Qué es esto? Давайте. Perfecto. Sati, ¿por qué no estudia el diseño de imagen de Soleil? Voy a estudiar eso. Nati no quiere ver más a nadie ni siquiera a su mejor amiga ¡Atrás! ¡Atrás! Para, para, Gastón, ¿está en zapatillas? En zapatillas no se entran No, zapatos Es el sobrino de Gualdini Tomalo Tomalo ¡Hola! ¡Cari! ¡Gracias! ¡Vamos! Hola, Jaquiel ¡Hola! No, no, no te me han hecho ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¡Habrá tan rico! ¿Todo el día? ¿Cómo no te puede venir? ¿Todo el día que viene? ¡No es nada más! ¡Habrá, ya la ley! ¿Estás conforme aquí? ¿Cómo quedó? ¿Tenemos el perfil parecido? ¿Tenemos el perfil parecido? Sí, sí, sí Y el tono de piel también ¿Viste? Qué tan nerviosa Me gusta ¿Cómo venía? Con hipo, toda colorada No le gusta pelarse No le gusta la experiencia ¿A qué? A ella ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Martino, ¿me podés decir unas palabras en tu primer día? Una palabra para el primer día. Dale, boludo. No sé, me agarras en mal momento. Mal parado, te agarré. Pero así que sentís, es tu primer día del padre en el año 2000. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Tienes algo para decir, Lulú? ¿Tienes algo para decir? Pero no filmo. Tía. Firmame mucho. Estoy haciendo patas, pero sabes que muchos productos como son las firmaciones y las fotos, mamá. Y vos no me digas que te reto cada rato. Es que me detesto cuando me veo. ¿Qué puedes decir en este día? Lo acabo de decir. Quédate escuchado. Por felicitar a los padres de un mundo global. Sí, muy bien. Ah, yo les hice especial también porque viene a compartir una cosa con nosotros. Milagros. Mi amiga. Mi amiga. Mi amiga. Yo que yo te hago también me dovinas. Güeya, güeyo, güeyo. Un garzo ahí adentro del bar. No le sale. Güeya, güeyo. Muy bien. Qué es lo que me gusta, mamá. Ya veo, güeyo. Fumate la chala que está todo bien. 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 Por favor que la cámara es la cámara es la cámara que yo, que dame una cámara. Mi amiga. Para escucharme mirar los gestos que tengo, me odio. Muchís. la protagonista esta muy despierta acaba de descansar un poco mamina no no bueno alguien tiene algo para comentar yo creo que volvió la nena y ella se pensó que era film ella filmé la mina amiga saludo comimos pollo con arroz muy sabroso no es meca no le puedo hacer nada a todas a todas si a vos también le fumás un montón y fumás de los dos eso está bárbaro y en el día del padre otra vez yo voy a decir que bueno le hizo muy feliz día a mi tío Tete que es como mi papá mi segundo papá vendría a ser a Martín que me hizo tía muy jovencito y bueno me dio ese milagrito tan chiquitito que lo nombré él como papá y bueno y después un beso dando a todos los padres del mundo chau no se la sabe chupar bueno pero importa no se la sabe chupar se la baja tiene dos minutos lo importante es que vos nos veas que una pita saca chau ya está le ponele así la mamá déjala te fijaste y si te hacía a ver si tenía un perito eso el arte me dijo que sí a ver tinchito no lo vi se está tomando chico pero está bajando ahí está perfecto listo ahora me hice a respirar mira con que gana de esta manera escúchame ahora le das un poquito se acasera un poquito ojalá que descanse ¿sabes? mira está desesperado no, no, no eso está tragando está chichero ahora vas a bajar morra para que da mil está cagada la cagada la cagada soy dos, la una hay que buscar ¿cómo? ¿se corta? ahora despacito bajala y bajala para que no agarra aire y dejarla que descanse un poquito porque se va a... el líquido no, no, no sin bajarla sin bajarla para que no tome aire la lengua tenés que tener abri los ojos abri los ojos abri los ojos mira el sueño que tiene que se han meditado está estinuado a la hora que descanse un poquito por ahí que iré y tal no, no, no ¿qué pasa? un poco un poco No, no creo que haya todo filmado eso. Está con Andrea del Boca. No, no creo que haya todo filmado. 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 ¿Cómo te va? No, no creo que haya todo filmado. 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 Muy bien. ¿Sus piernas? Algo para él. Miren acá. La pelusa. La pelusa para el Lulu. hay que borrar la cinta hola carquichita carquichita un tegranito para la tía rosa la tetita a ver la lana oh 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 Jordi. Hola, Mili. Vas a conocer al tío. Adiós. Ezequiel, después de 22 días. Pepe Nuevos, Madeina Australia. Qué bebé, qué bebé. Uf, hay un bebé. Hola, tía Rosa. Hola, Mili. Llegó el tío. Casi me pisa un auto. No se preocupen, yo filmo ya que te extraño. No sé cómo vamos a hacer para entrar en el auto, pero bueno. Poné una campera ahí. Ah, bueno. En el medio. O sea, la de la gente, ¿no? La de la gente, ¿no? No voy a adelante. Ah, si no podíamos sacar acá medio, ¿eh? ¿Eh? Podríamos sacar eso. Acá debajo. No sé si quieres soltar. Ah, sí, sí. Aquí hay que ir a la campera. No están, no están. No están. Las camperas pueden ir a abajo, ¿no? No se sabe arriba. No se sabe arriba. No se sabe abajo. No se sabe abajo. Esperamos no verte hasta el año que viene. No, no se sabe arriba. Gracias. ¿No se sabe abajo? Vale. y ahí es donde me escondo y dejo que pase de aquí me voy a Puerto Rico de Puerto Rico bueno vengo de hacer una temporada en la Ciudad de México en el Auditor Nacional y después me voy a Puerto Rico después voy a Venezuela después voy a España después vamos a ir a Néxica, a Tailandia que se saca el disco de la canción de corazón de mi lado allá y luego regresó a México a hacer otro disco de la Ciudad Nacional y estoy feliz porque el disco pues el descanso y el tiempo que le dimos pues parece que está caminando ahora tuviste un avión tuviste un avión no sé, es impresionante bueno compadre no es lo que te gusta no es lo que te gusta yo decidí descansar pues sí descansas pero al ratito que estás descansando y dicen ya ya basta ya basta vamos, vamos tiene un poco de acción a la tarde de la tarde le pasa a todos los artistas ¿verdad? pero es que es para nada con esto, ¿no? que la fotografía que el de... 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 en la ciudad me parece que el que tiene hay un tan de este recién el de este y su roya llevaba con el cambio de gobierno todo eso le trae para hoy ah si la concha ahí ese tubo de mi ay dios el mar la vida uy ay ay mamacita ay mamacita uuuh 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 que bueno uuuh 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 ahora estoy feliz en el agua eh yo doy las partes de pollo ¿eh? ¿eh? las partes de pollo, después le haces mínimo la olla no, toma, vení, pinche, dame el mínimo ¿por qué tanto la taparon aparte? tomá la olla se cayó la tapa, se ve porque no estaba tan apagando no, 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 no ¿sí? ¿sí? ¿no? una última documentación, me la permita acá hola ¿sí? ¿cómo te va? ahí ando ¿sí? hoy me va a ir, me va a ir, me va a ir un poquito para hacer la organización ¿comachan, machan? ¿vijas de pollito? ¿como? sí, 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 sí sí, fue cuando vino ese quila llenes de Isa y, sin más que nada, la refugio acá cuando usted se lo pudo hacer en la sala que hacía una muy baja temperatura y yo le fui a preparar y le fui a preparar y le fui a preparar ahora le fui a preparar la parrijita y las porroguitas ¿está la zona? claro, aparte viste yo ahora con la nena acá tengo demasiado calor eso ya yo nunca aprendo eso de arriba eso y voy parando ahí ¿viste? al lado ese me voy parando me voy parando me voy parando la chiquitina aquí está un poco mejor sí gracias no, no, no ayer de lo que me llevaron me vio muy bien sí, sí, sí ahora le faltas esperar un mes para el huecito eso sí va bien va barba sí, sí, sí come maravillosamente y duerme o sea y duerme a veces no duerme porque si lo toquen no, no 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 pero no, no la está bañando ahora la madre la baña y el padre la filma sí 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 ¿estás bien, cari? vángame, te lo puedo creer no 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 si no si no 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 si estábamos hablando que era de cuando terminaba que estaban en vacaciones ya que por ahí venían y se iban ahí a la tarde un poquito para allá para verlos, medio tempranito estábamos hablando eso pero uno no sabía que no te llamaban hijo de su madre ¿cómo vas, no? ¿cómo vas? ¿desde cuándo no la llamaste? ¿desde cuándo no la llamaste? no, 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 no tenés razón ah, qué bien, yo te tomo mierda en el martín no, querida, pero eso es un segundo que votó la mamá o la chica nadie me viene al tallón pero no me viene el día de la noche ¿cómo corta? ¿con rojos? yo también quedé mal porque no tengo ni tiempo, tampoco voy a llamar ¿cómo? yo también quedé mal porque no tengo ni tiempo de llamar No, porque ya sé que vos hablaste con Rita, decías, ¿no? Que ella sabe por Rita cómo estás, todo. ¿Qué más se ve? ¡Hola! A las piernas, Dios. No. ¿Se piensa? A ver. Acá, acá, acá. Acá, acá, acá. Acá, acá. No, no. No, no. Me cagá, nena. Ay, tía como viene de arriba. No, ven tía. ¡Ah, se le dice! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Vamos a ver! 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 y el sol, el historia triste de amor, y el sol y el sol y el historia triste de amor y la sala y el sol historia triste de amor, y la sala y el sol y el sol ¡Gracias! 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 ¿Sacual es Pite? ¡No! ¡¿Por qué?! ¡Porque no quería! ¡Estaba llorando! ¡No! ¡Pero dale! ¡Hacía un chiste o algo, mi amor! ¡Vamos! ¡Suéltame un poquito! ¡Gracias! ¡No! Mili ¿Qué tal como ten? ¿Bosté me dedo, no? hace el dedo que la madre bien pone para que veran ese dedito la madre se lo cortó vale, abandónica toco, toco hoy 23 de julio del 2000 mi mamá de cumple 19 años vamos a grabar todos los cumpleaños recién acabamos de terminar de almorzar en un recuazo de guisotete y ahora vamos a ver como todos están enloqueciendo volviendo loca a mis ordina de milagros se están sacando fotos, todo y mi prima que? somos todos locos que nos pasa los argentinos? la última que? bueno, acompáñame vamos a ver todo esto bueno, vamos por acá se siente el arrozito asado y acá estamos a ver quién está por acá ay, pero qué ternuda qué qué hermoso qué hermoso siempre está acá de leche o sea que tiene que estar bien nacido y el primero el primero se lo da a vos porque eso vio va a despliegarse la la leche o sea que tiene que estar bien nacido o sea que tiene que estar bien nacido bueno, yo voy a empezar a la cabeza la presencia del club que se acaba de sacar la foto con su hijada con su güey solida a ver, no parece que está la buena no parece que está la buena correte A ver, te vas a portar bien con Gigi, que te va a derramar. No se hace elante, ¿no? ¿Cómo va a tomar con Gigi? ¿Qué? ¡Mmm! 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 ¡Ay, me lo digo, tiene! ¡La razón de tu traga! Ponle, mira, ves. El bracito. Ponéselo ahí. No, dejálo ahí. ¿Listo? Ahí como que queda. Arroz. ¿Tiene la caracaca? ¡Tiene la caracaca! ¡Tiene la caracaca! ¡Ay, ya boluda! ¡Tiene la caracaca! ¡No sé nada de sí! Estaba en la pista viendo un partido. ¡Ah! ¡Oh, qué mal! Ya te lo río, ¿qué haces? ¡Tiene! 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 Todo cerrado, adelante ahí. ¿Te parece que se prendió la caracaca? Sí. ¿Pareces papitas fritas, Reza? No sé, a mí no te acaban la niña. Papitas fritas. No, pero yo te dije en chile. No, no. De noche. ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Está loca! ¡Bien! ¡Sí, sí! Vi a las manos allí. ¿De ella? ¡Sí! Re tensa, ¿viste? ¿Está loca? ¿Viste? ¿Está loca? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, vamos a comiendo la torta. Están todos organizando acá. ¡Mmm! No, es que lo está pasando bárbaro. ¡Que lo ocupa! ¡Claro! ¡Epa! ¿Dónde está el cumpleaños? No, lo estoy poniendo. Yo, algunas palabras para tu cumpleaños, aunque acaba de empezar... Exijo un poco más de atención, nada más. ¿Por qué no? ¿Qué está pasando? No sé, nadie me da cuenta. No, le parece como sucede la familia cualquiera. ¿Por qué voy a poner el mantel? Al abajo. Esas son las vías, lo que se ve en la estación, yegua. ¡Qué delicado! Bendito es el disco que te ve dos veces. ¿Con algo para decirme? No, nada. Gracias a todos por venir. Nada más. Después decíamos que era la conclusión del día. ¿Algún regalo para mostrar? Sí. Para cortar. Seguir grabando. Yo soy la filmadora, ¿sí? Bueno, listo. Seguir grabando. Seguirme, seguirme. Acá está. Luego esto va terminando un desastre, pero como podrán ver está todo impecable, el piso re luce, todo. Y se puede llegar a escuchar la buena voz, ¿no? Sí. Se escucha la buena música. ¡Venga! Está bonita. Oye, mi grupo. ¿Ese tiene radio? Sí. Este, este. Este, a ver. Este, este. Aquí. ¿Qué pensaste? Te tengo... Felicitaciones por pasado, ¿eh? Tan finitido. Que moleto. Re Cápolis La hecha del condenado Y el cielo bajo lo hice Ey, y que, y que, y que Al sol de la todo que no peinaba Todo que no he pasado Y ahora, ya, ya. Una cara de coronón Una cara de coroná Cámbi ascendados? Un Texto Ay Buena .. Ah, yo lo tengo, ese también. ¿Ves? ¿El vapor? Ah, sí. ¿Está cantando lío? Sí. ¿A mí este tema? Sí. No, para escuchar eso. ¿Estás cantando lío? Sí, sí. Es así de ronjón. Bueno, bueno, bueno. ¡Ah! ¿Viste? Se baja la búmer. ¡Belísima! Pero no tanto la baja. Me gusta y la salta. ¡Ah, bueno! y tiene que contar la foto que bueno, boluda bueno, chaval, este es el regalo más especial, ¿no? sí, que se yo, sí, la verdad que sí involucra a un nuevo integrante de la familia es valioso es para vos solas tiene que contar la foto y entrega a tu nuevo boludo, no no sí, sí bueno, nos vamos, bye ¿qué te crees que es el ombligo de todo el mundo? ¿cómo te vas, Chess? ya está bien, pero un día de franco y un día de franco ay, tío, me estás tapando teotote ponés en ahí con la compañera que tipo molesto, eh toma, Tete tío está suplendo la oreja che, no, Félix, yo vengo en boca ¿qué es lo que te hace? 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 ¿qué? 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 , hola bueno, llegó el momento de la entrega de regalo es nuestro X życia ¡ay! ya sabía Ustedes me molestaban Vos te mereces mucho más ¡Ahhh! ¡Pero que es lindo! ¡A ver cual yo! ¡Pero que es lindo! La parte de Jack Mood es muy muy carterada ¡Que es lindo! ¡Pero eso no es todo! ¡Que éxito boludas! ¡Ahhh! ¡Puso la misma cara que antes! ¡No! ¡No! ¡Veas como me gustan! ¡Vinieron su cachito! ¡Ahhh! ¡Me encanta! ¡Realmente es divino! Son las dos para los pies, después te compramos la otra ¡Ya tengo que unir! Hacés el agujerito acá y las cosés y todas para los pies ¡Perfecto! ¡Hermoso! Bueno, me veo que te haya gustado Filmá el bebé, filmá el bebé ¡Ah, que no lo firmé! Son las 7 y cuarto de la tarde Acá la pareja violenta ¿Cómo va? ¿O bien? Nati, la receta de no sé qué está escribiendo ¿De qué estás escribiendo Nacha? ¡Nah! ¡Nah! ¿Receta de qué? Pizza casera ¿Quién te va a estar dando? ¿La gata Dumas? La reina de la chisela ¿Dónde están? Si la gallega se corre, bárbaro ¡No, no, la gata Dumas! ¡Nah! ¿Ahí ya? ¿Eh? ¡Nah! 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 Adivina de quién es esa cabeza Sí, sí, Valeria Adivina de esta Es Nahuel Muti Es Noe O es Valderrama Noe, a ver La gente respondió Noe, a ver Sí, sí, sí Y acá quién está Fideos con Tuco La cola O Luli A ver Luli Y ahora las pongo a cabeza Así Acá, suena a mí, suena a mí ¿Quién está caer? Yo, yo Ay, qué bueno Ya que sí, hay que grabar Es que tienen las palabras Y ya está Ay, no, no estoy cómoda Ay, no, para Sí, está Sí, sí, sí Una tarjeta No, no, no No, no, no Que le escriben una tarjeta Recojada Vale Vale Claro, vale, sí, es mi cumpleaños Vale Ay, feliz cumpleaños Vale, qué tímida que sos, guacha, eh Qué loca todo esto, eh Vale, ya te van a que... Ya te van a que hacer algún rulo en ese pelo, ¿vale? No, 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 no Bueno, Nailia, ¿vos hasta ahora estás contenta? Sí, estoy chocha Se te nota, ¿eh? Se te nota ¿Vivinaste algo de ropa? Sí, lo tengo puesto y otra bolera y... No, 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 la ves caso Mira, remera No, para allá estaba Ah Sí, un par de meles Sí Y todo el amor de mi familia, mis amigas Sí, yo, ¿tus amigas a qué hora estaban invitadas? Un par De 6 a 8 venían Ah, listo Es que es una enene que no sabemos dónde está en la zona Una de las alias sería La más tarde Qué loco, ¿no? La... Una amiga la mina Perdón, pero esto va a quedar el trabajo y lo va a ver Eugenia Así que... Cada tinta, ¿eh? Cada tinta, Eugenia Cada tinta resultó, ¿eh? Es para mí ¿Vos tenías un mal de plata, Luli? Cecilia, te sentaste bien Lumi o Eugenia Eugenia cada tinta No venían de la Polinesia Eugenia cada tinta No, eso No, eso ¿Quién dijo eso? Dati Sí Bueno, nos vamos Seguimos chiquitos ¿Por qué chiquitos siempre de la agresión hacia la afirmación? La lengua, el Fakiu, ¿no? El Fakiu no acaba Sí ¡Pon! 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 ¿Quién es cierto? ¡Ay! Vean, vean, casi metí ¿Quieres pasar con ti? No, ¿sabes que salí con sus amigos? ¡Claro que sí! Yo salgo, pero no me filtré Bueno, yo mirá, yo miro para allá ¡Juntos con felicidad! ¡Nada, Nico! ¡Es el chivo! ¡Para, para! ¡Tome, Coca-Cola! ¡No me les va a regalar una vela! ¡No, no es! ¡Bueno! Y antes de saludar a su prima, ¿eh? ¡Bien! ¡Bien! Yo nunca te pudo saludar ¡Bien! 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 Toma, let Dad Otro El movimiento El movimiento es el que pagó looked ¡Ay! Pero qué cosúe, ¿eh? negó Comentada Una cosa No, no Ah Que venés laữla ¡Sí! ¿Qué escultura? Como el ch幅 Bueno, gracias a todos por venir ¡Queremos la plac元ita! ¡ ¡Woo! ¡Oh! Por favor. Ah, tenés razón. Sí. ¿Por qué me das? El chory la está destruyendo. Es otra cosa, firman así, ¿eh? ¡Fue un choro! ¡Ah, ahora te tiraste a los cinco! ¿Qué? ¿Y David? ¿Sabés qué es esa bonita? ¿Te gusta Ale? ¿Vale vas a comer? Sí. ¡Alejandro, somos grandes! ¡Alejandro! ¿Esta billetita? ¿Qué quedamos? ¿Su diablo? ¿Transformativo? No. Ah, todo. ¿Pero qué haces eso? No, no. No, no. No, no. No, no. Yo sé cómo, pero mira igual. No comi dedo. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿No te gusta? No, está. ¿No te gusta? No, está. No, está. No, está. Qué bueno. Ay, qué ganada. Ay, qué ganada. Ay, qué ganada. Ay, no, Jacqueline. Pero bajaste tu nivel de... Tu, 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 tu. No, tenés que ser cero. Tu, 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 tu. Paran, me da miedo. Paran. Paran. ¿Estás el loco? a vos voy en contra de esta sociedad capitalista bueno, listo, ven, me voy chau vamos a salirse de mañana ¿qué piloto? a mis ojos chau es Kiruta, ¿no? Fui, no lega ¿no? una parabola uno viendo parabola un habla que se duerme ¡ciruita! mili ¿ gli hagi la risa? ¿Qué te veis? ¿Qué te veis? ¿Qué te veis? ¡Oh! Vamos, vamos a contar gestos, ¿qué? ¿Me vas a soltar? ¿Qué te va a contar? ¡No, no! Te destrochen, ¿no? ¿Cuánta respiración? Te enache a mí que la estoy filmando No, no, que se me gustara, querida, no es para tu película ¡Epa, epa! No. Se duerme. No, mija, te duerme. Mamita, no, mija. Como el padre vive, mija. Me chingaste. Eso se lo digo al padre. Sí. Me tienes la comida al lado porque está acá rascándose de argolle. No sé, me rascándose de argolle. Sí, tú rascándose de argolle. Bueno. No duermas. Eruta, señorita. Si no... No la voy a dejar dormir. La golpeas para morir. No alejas, no, tío. No, mamá, tiene que eruta. Que después le queda todo encalantado. Se tomó 200 litros mamá y... No me canse, no, mamá. Va, dale. 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 Ay, dejá la nota. Tiene que ir usted. Dejá la nota. Dejá la nota. Dejá la nota, ¿no? Va. Dejá la nota. ¿Ves? Que está repitiendo porque tiene que reventar. Ay, Dios. Qué piedra. No me da bello. Ay, mira que se... Ay. Dejá la nota. Vale. ¿Qué? No compré de vida, mamá. Mañana, muchacho. ¿Qué más puedo ver acá? Ay, de... Llevarte algo de acá, Nati. Llevales a naranja. Me llevo dos de esas que sobraron. Me llevo ocho. ¿Qué compré de ocho? Compré ocho de esas. Me llevo dos, pero... No, maravillé. No, maravillé. Me llevo. No, maravillé. No, maravillé. Me llevo tan temprano. Me llevo un poco, por ver algo. Un cacho de acá. No, maravillé. Paso la mesa para pie, para el lugar. Ah, sí. Ocho. Dos. Tres. Otra. En ese sillón se sentan dos, después tenés sillón de papi. No, tengo seis sillas, tengo ocho sillas. Seis en el comedor, dos en la cocina. El sillón marrón entra en dos. Sí que se va a pasar la pieza por ahí, por mañana. Me ocupo un montón del lugar. Mirá la gulia ya. Miradito, mirá la gulia. No, se están poniendo leche? Sí, casi. No puedo. No. ¿Te sentí realizada? Completamente. A ver, vamos a ver. A ver. A ver. Y a ver. ¿Qué le estás poniendo? El tipo de Flutilia. Flutilia, estoy encontrando las más perfectas. ¡Nadie! Y yo soy así. ¿Qué te pensás que quedó así? ¿Nati? ¿Qué? ¿Te ves que estás reble ancho? Se olvidan del asistente que la cortó con compás. ¿De la señora quedó filmada ahora siempre? Claro. La dejo, ¿no? Bueno, creo que ya está. Se olvidan del asistente. Pero Nati, Nati, acá tenemos la obra de arte. No, estoy cargando, es tu torta. No, casualmente es tu torta. Te veo que decías así. ¿Hacía de paz? No puedo, no puedo decir. Nati. Yo olvidan que el asistente. El asistente, me enfocame el asistente. Ahora voy. Que con amor es buen asistente. No, me pedí y yo la ayudaba. Sí, la pasaba. Sí, Ro, pero lo mismo que Lali me hace a mí, te agarra de Juanita. Y a mí me agarro de Juanita y la ayudé. Y con ese peinado, pues es una Juanita. No me importa, después me produjo y quedó ella. ¿También la jugo? ¿La jugo hace parada más ya? Le corté la torta, la frutilla, la frutilla, la frutilla. Le probé, le probé. Porque ella así, yo en gordo. ¿Qué? ¿Cuánto vas a pintar más? No, puede, dale. ¿Sí? Esa es mi, ¿no? No me corras. Sí, chicas. Sí, dale, papá. Uy, mira. ¿Qué? ¿Y quién se va a pedir? ¿Tiene a los ojos? No. ¿Tiene a los ojos? ¿Tiene a los ojos? ¿Tiene a los ojos? La gente ahora es la desecho. Benatti. Yo, Nati. Nazaret, Cecilia, Yivarre. ¡Sí, sí, sí! ¡Claro que sí! ¡Está bien! Y así empezamos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Claro que sí! ¿La que quiere ganar? ¡Claro que sí! ¿Tiene a la deuda? Bueno, voy a firmar el cumpleaños de Natis Es el 5 de agosto, ya lo dije 5 de agosto del 2000 Cumpleaños 26 de Nazairi Barren Y bueno, ya es más especial Porque lo estamos festejando Con un integrante más de la familia Vengan a ver lo que es el festejo Todavía no empezó, ¿no? Falta familia, falta todo Pero por acá, por ejemplo Si venimos caminando por acá Tenemos a Giselle, Noelia y Milagros Giselle, ¿cómo vas? Giselle Me amé, Giselle Toco, toco Toco, toco Ah, claro Ah, claro, ahí era cuando me pusieron un tornillo en el... Ah Ay, real Bueno, sí Ay, Poli, me canso Ay, sí Ay, Churi Qué... Qué... Qué apla noticia Para mi casa ¿Qué le decís a tu hermana? Dale, boluda Ay, ay Avisame que me está titriando la luz del coso No, dale No, bueno, le deseo lo mejor Muy feliz cumpleaños Y nada más Que sea muy feliz Muy feliz ¿Qué haces, Churi? No, para allá Bueno, le quiero decir un muy feliz cumpleaños Y le quiero agradecer por habernos dado esta cosa tan bonita Que ha llegado a la familia Con su cadenita de oro que acabo de descubrir Pará, Guevara, pará Pará, Guevara, pará Que dice milagro ¿En serio? Sí, bueno En este momento no puede En otro momento te lo muestro Bueno, así que Un muy feliz cumpleaños para Nati Y que De ahora en más Tenga Todo lo que quiera tener Toco, toco Mi amiga A ver, corre Ay, Jackie Lili, no Jackie Te la estás tirando En físimo No, estás puesta Mili Pero allá voy saca ¿Estás tirando? Un silencio ¿Dónde dice milagros? ¿Tú tienes un angelito? Bueno, no Pero tiene la medallita Está muy pelotuda Me voy a cambiar la batería Todo Bueno, seguimos por acá Acá está la mesa Miren qué lindo Esto Todo preparado para el festejo Acá seguimos Tenemos a Dolly ahí Hola familia Hola familia Acá están todos los preparativos Esta por ejemplo Ya tiene dueño Y esta todavía no sé Pero esta ya por siempre Felicando el cumpleaños de Nati Número 26 Que quede filmado Porque bueno Se cumple el año Que fue mamá Claro El año que viene Capaz que hacemos todo eso ¿Cómo te va, Che? No, también voy a tirar Chetín Chaceli Sí, te quiero mostrar como que mora ese empanadero No, pero mirá Mirá Yo la solución enseguida No Ya me comí una Están buenísimas Te voy a decir Hola vieja Hola vieja Hola Chetín ¿Cómo vas? ¿Todo bien vos? Todo bien Me alegro Estoy preparando salsa tártara ¿Salsa qué? ¿Salsa qué mami? Salsa tártara ¿Cuál es? La que es de mayoneses y frutas picadas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y acá tenemos a Lulú La que amasa Estás Exquisiteces La lleguita ahí Muy sexy Muy jipona Se me ha puesto Y la cumpleañera Que ya Se metan los 26 ¿Eh? ¿O no? Sí, ¿no? ¿Qué te pasa, Nacha? Nacha, ¿qué te pasa? Nachi Ah, enojalísima Es primer invitado ¿Quién es? Carina, ¿no? No sé, la tenieron de allá también No, la tenieron de allá Bueno, entonces Todavía no sabemos Chao, mis amores Vamos a cambiar la batería Que están molestando Nos vemos Enseguida volvemos Chao Hemos vuelto La primera invitada Parece ser que es Daniela, señor Está bien ¿Qué? Tina ¿China Chana? ¡Ey, carajo! ¿Qué se se acerca? ¡Se acerca! ¿No viene la primera invitada? Encima que le estoy dando el honor De un espacio En mi filmación Para ver tu pedo trabajar Bueno, bueno, que hay ahí, que hay Sí, sí, sí ¡Como los zapatos! Claro, bueno, joder No, no, no spam Pero eso hay nada Ah, sí, eso si te mata No puede caminar No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias. Daniela te regaló esto. Mirá. Pero qué bueno. ¿Cómo te va, Daniela? Qué buen toste de pelo. ¿Cómo estás? ¿Están bien? Hola, sufrí, su pregunta. Nuestra primera invitada nos dio una planta de Nazaret. ¿Nos vamos? ¡Chia! ¿Me sirve? ¡Chia! ¡Ojo, eh! ¿Qué pasa, Ceci? ¿Qué estás aburrida? Ay, Ceci, no le des ideas, por favor. No le des ideas. Si me consiguió una receta, no te voy a ir. No la consiguió. Papo le traje una receta. No sé si me la consiguió. Con receta la vende, ¿no es cierto? ¿Viste? Caramba. ... Ahora… ... Gracias. 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 Gracias.